Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Este. Recuerden que mi nombre es Paola y para hoy, viernes de terminados, les quiero hablar sobre estos tres serum para el cuidado de la piel del rostro que ya me terminé. Si ustedes quieren saber de qué se trata, cómo me fue utilizando ese tipo de serum para el cuidado de la piel de mi rostro, los invito a que se queden a ver todo el video. No sin antes recordarles que si todavía no se han suscrito a este maravilloso canal, lo pueden hacer en este preciso momento, es muy fácil de realizarlo. Tampoco olviden darle clic a la campanita que se encuentra al lado del recuadro suscribirse para que de esta manera pues YouTube les esté avisando cada vez que hay un nuevo video aquí en Divas Este. Les agradezco también muchísimo si me dejan un like y si comparten este video con sus familiares y amigos. Recuerden que de esta manera nuestra comunidad va a crecer muchísimo más. Ahora sí, dicho todo esto, comencemos con el tema del día de hoy. Para mí es muy importante utilizar los serum de lo que sea, puede ser de ácido dialurónico, de vitamina C, de niacinamida. Bueno, hay diferentes tipos de serum para tratar la piel de nuestro rostro y a mí me gusta muchísimo porque así preparo mi piel para que siempre esté humectada, siempre esté hidratada y obviamente esté protegida. Yo ya me terminé estos tres serum en lo que llevamos de este año 2023. Vamos a comenzar con este serum de Bardot. Bueno, este serum de la marca Bardot Cosméticos. Recordemos que Bardot Cosméticos es una empresa colombiana, pero también venden sus productos en Ecuador y en Panamá. ¿Sí? Desde hace algún tiempo la marca, aparte de fabricar todo lo que son cosméticos, pues también están fabricando productos para el cuidado de la piel. Y uno de ellos es este serum hidratante. Este es mi segundo frasquito. Me ha gustado muchísimo porque es muy generoso con la piel de mi rostro. Bueno, como ya pueden ver, pues ya se me terminó, pero el producto es así, transparente. Vamos a limpiar un poquito aquí el gotero. Dice que no deja sensación grasosa, que tiene vitamina B3. También dice que, pues, tiene extracto de pepino, tiene un activo vegetal que lo sacan del árbol de uícol. La verdad, a mí me gustó muchísimo porque como pueden ustedes notar acá, pues, el producto se absorbe completamente rápido, no deja sensación grasosa. Es verdad, cuando lo estás aplicando sientes una frescura en la piel de tu rostro increíble. Adicional a ello, pues, hace como un buen pack con todos los productos que tú estés aplicando. Protector solar, la crema humectante, la base de maquillaje. Me gusta muchísimo porque mi piel sí queda muy bien hidratada con este tipo de productos. Como les digo, ya es el segundo frasquito que me acabo. En la parte de atrás, pues, están los ingredientes. Y su segundo ingrediente es la niacidamida. Eso ayuda muchísimo porque deja la piel mucho más suave, mucho más terza. Ayuda con las líneas de expresión a suavizarlas más. Pues, no es un antimanchas, porque no es antimanchas, pero ayuda bastante con la losanía de la piel del rostro. Este tipo de productos los consiguen en los supermercados de cadena o en las distribuidoras de productos de belleza aquí en Colombia. Está entre los 25 y 30 mil pesos colombianos. También en la página web de Bardot Cosméticos lo pueden encontrar. El segundo serum que ya me terminé y que es de marca colombiana es este de Raquel Cosméticos. Es el serum glacial B5. Este serum dice que hidrata, disimula las líneas finas, ideal para lucir un cutis fresco, terso e iluminado. Dice que contiene Ice Week, vitamina C, provitamina B5 y ácido hialurónico. También nos dice que este serum es una innovadora fórmula con activos de última generación que recupera la hidratación, elasticidad y firmeza de la piel. Incrementa el volumen de la epidermis, mejorando su incorporación de agua y disimulando las líneas finas. Bueno, este tipo de productos, pues como ya saben, yo los guardo en su cajita. De esta manera pues ayuda muchísimo a que no le entre humedad, a que no tenga problemas con los cambios de temperatura ni tampoco de luz. El frasquito es así, donde viene el serum. Acá nos dice el modo de uso, quien lo elabora, las precauciones y bueno. La verdad a mí me gustó bastante, al principio como que mi piel no absorbía bien el producto, empezó como a generar cierto tipo de grasita, pero con el pasar de los días y de la aplicación, pues ya como que mi piel se adaptó a este tipo de productos. Como ustedes pueden notar aquí, pues ya se terminó. Vamos a ver si acá con lo que queda en el gotero, pues podemos verlo, ¿cierto? Este no era tan transparente, este sí era un poquitico color leche con agua, muy aguado. Pero miren, también absorbe súper rápido la piel el producto. Y de verdad que deja una lozanía estupenda en la piel, a mí me gustó muchísimo. Adicional a ello, pues no deja sensación grasosa, deja la piel súper suave. También pues hace como un buen complemento con los productos como la crema humectante, con el protector solar y con la base de maquillaje. Recuerden que hay productos que cuando nos aplicamos la base de maquillaje hace como un efecto borrador, es decir, que no ayuda como que a la piel, como que se adapte a la piel. Este tipo de serum, al igual que este, sí me gustaron también por eso. Y mi piel, pues a la final terminó queriendo muchísimo este serum, me gustó a mí también. Pero bueno, a mí me gusta estar cambiando de tipos de productos. Este lo encuentran en varios, pues en distribuidoras de productos de belleza. A mí me costó aproximadamente $25.900 pesos colombianos. También lo pueden comprar por su página web. Es muy bueno, sobre todo si estás empezando. Estos dos productos están empezando con el cuidado de la piel de su rostro. Se los recomiendo muchísimo. Y el tercer serum que ya me terminé es este de Niacinamida, al 10%, de la marca Farmatodo. Dice que también contiene ácido hialurónico y zinc al 1%. Dice que mejora la apariencia de los poros, promueve la renovación celular y ayuda con el control de la grasa mientras hidrata la piel. Bueno, yo este producto lo utilizaba solo en las noches porque me parecía que ayudaba muchísimo más a mi piel que en el día. En el día yo utilizo un serum o un suerito de ácido hialurónico pues por el tema de que yo me maquillo. Entonces necesito que mi piel esté más protegida para la humectación, que no esté tan reseca. Este tipo de productos no es que resequen la piel, al contrario. Le devuelven muchísimo la humectación a la piel. A mí me gustó, después de haber utilizado este producto, este producto me duró como dos meses y medio. Y bueno, así era el producto más o menos. Pues como ya casi no hay, vamos a mirar a ver qué cae en el gotero. Miren, un poquitico nada más. La piel sí absorbe muy rápido este tipo de productos. Me gustó muchísimo porque le vuelve como la lozanía a la piel del rostro, la deja mucho más terza. Este tipo de serum con niacinamida ayuda bastante a aquellas pieles que están muy maltratadas, que están muy resecas, que también tienen los poros muy abiertos. Entonces ayuda bastante como a controlar ese tipo de porosidades en nuestra piel del rostro. Los tres productos, la verdad, pues mi piel como que aceptó muy bien todo esto. Pero si me ponen a escoger entre los tres, me quedo con el de niacinamida de Farmatodo. Este producto sí solamente lo consiguen en las tiendas de Farmatodo. En las ciudades aquí en Colombia donde no hay Farmatodo, pues Farmatodo les hace el envío. Simplemente ustedes van a su página web y así es como ustedes lo pueden conseguir. Dice también que corrige la textura de la piel, lo que les decía ayuda bastante con esa porosidad, con esos imperfectos que tiene nuestra piel. Ayuda muchísimo. Entonces yo sí repetiría con este. Esta niacinamida me ayudó mucho, pero yo empecé a notar los resultados después de un mes y medio de utilizarla todas las noches. Entonces lo que yo quiero hacer énfasis es que los productos no te van a cambiar de la noche a la mañana la apariencia de la piel de tu rostro o de cualquier parte de tu cuerpo. Necesitas de mucho tiempo para poder obtener los resultados. Y eso fue lo que a mí me pasó con este tipo de productos. Las necesidades de mi piel pues han cambiado muchísimo y este se adaptó bastante. Espero que les haya gustado muchísimo este tipo de videos. Recuerden que este es su canal de Ibas Ester. Mi nombre es Paola y hoy estuvimos en Viernes Determinados. Les agradezco muchísimo si ya se suscribieron a mi canal y si todavía no lo han hecho, lo pueden hacer en este preciso momento. Es muy fácil de realizar. No olviden darle clic a la campanita que se encuentra al lado del recuadro suscribirse. De esta manera YouTube les puede estar avisando cada vez que hay un nuevo video aquí en nuestro canal. Les agradezco también muchísimo que si les gustó este video me dejen un like y lo compartan con sus familiares y amigos. De esta manera nuestra comunidad va a crecer muchísimo más. No siendo más, entonces me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!